Ocho horas de trabajo con intervención de maquinaria pesada fueron necesarios para el desmonte del puente peatonal de Los Gatos, como comúnmente era conocida esta estructura sobre la avenida Las Vegas. La decisión de este traslado fue tomada luego de un estudio realizado por la Secretaría de Movilidad de Medellín y que arrojó que menos del 1% de los transeúntes de este sector usaban el puente peatonal. El desmonte del puente en el INEM se hace luego de que ya tenemos en funcionamiento el paso peatonal a nivel con todas las condiciones de seguridad para que realmente preste un servicio a la comunidad, no como lo estaba haciendo antes el puente que no tenía un gran uso realmente. El desmonte se llevó a cabo en horas de la noche para no afectar la movilidad y garantizar la seguridad al momento de las maniobras. El desmonte comenzó con la estructura de los techos y pasamanos y luego de la viga principal. En los talleres de la Secretaría de Infraestructura de Medellín será adecuado para su traslado a la Comuna 3, donde conectará los sectores de Manrique y El Pomar separados por la quebrada La Onda. Con este aprovechamiento de esta estructura entonces nos vamos a ahorrar 70% de emisiones de CO2 y algo similar en el tema de aprovechamiento de energía. Tiene todo que ver entonces con esa línea de ecocidad, todos y todas pasamos, también tenemos entonces una Medellín caminable y pedaleable. Hasta ahora, la administración ha invertido alrededor de 10 mil millones de pesos en la adecuación de 22 puentes vehiculares y peatonales.